Este videito lo hago para, como una manera de hacer catarsis. Si te identificas conmigo y me ayudas a compartir, te lo agradecería. Y si no, pues puedes pasar de largo este video, no sucede nada. Hoy les quiero decir que soy maestra y estoy exhausta. Hace un tiempecito, ya no recuerdo si fue un año o dos, ya no recuerdo, pero fue cuando regresamos de la pandemia y que reanudamos nuestras clases presenciales cuando salió el calendario escolar, que era hasta el 29 de julio. Yo le hice un video a la maestra Delfina, que en ese entonces era nuestra secretaria de Educación. Que bueno, finalmente no sucedió nada. Estoy segura que vio el video, pero no le importó. Y yo en ese video le decía que ampliar el calendario escolar no iba a lograr nada más que agotarnos a los maestros y agotar a los alumnos y todavía tener una educación todavía más deficiente de la que ya tenemos y de la que ya nos culpaba a nosotros, o que ya pensaba que se recuperaría ampliando el calendario. Hoy le pregunto qué resultados ha obtenido, porque lo cierto es que yo soy maestra y estoy exhausta. En las mañanas ya de verdad físicamente me cuesta muchísimo levantarme y no es por falta de motivación. Yo amo mi trabajo. Es por agotamiento físico, es por agotamiento mental, emocional. Sé que mediáticamente y socialmente nos han acabado a los maestros. Dicen que somos flojos, dicen que queremos muchas vacaciones, que no trabajamos y no se pudiera ser que si haya maestros así, no lo sé. Pero así como hay gente floja en nuestra profesión, hay gente floja en otros ámbitos y esto no nos define a todos los maestros. Yo les quiero decir a todas esas personas que nos critican y que dicen que queremos muchas vacaciones y que no trabajamos, yo los invito a que se paren un día, un solo día, en un aula con 25, 30, 40, hasta 50 alumnos para trabajar con ellos. Y después de eso hablamos. Ahora, eso que tú vivas en un día, réplícalo por 200 días al año. Más todo lo extenuante que ha sido últimamente para nosotros la parte administrativa. Se nos está dejando el protocolo para prevenir y erradicar la violencia, que es una ley, al menos aquí en mi estado de Guanajuato. Y esto se nos ha vuelto una carga muy fuerte, una losa muy pesada para los directivos y los maestros. Nos hacen responsables de muchas cosas. Y si bien, por supuesto, que tratamos de fomentar y favorecer un ambiente de paz y convivencia, pero cuando de todo te acusan, cuando de todo te responsabilizan, cuando de todo te piden que hagas actas, denuncias y muchas cosas más, créanme que esto se vuelve insostenible. Y esto nos agota muchísimo. Entonces, aunado a esto, los calendarios escolares que en los últimos dos ciclos han realizado, no saben cómo nos tienen a los maestros extenuados, cansados. Además, hay hasta algo absurdo. Nosotros evaluamos en el mes de junio, pero seguimos hasta julio. Entonces, ni siquiera está bien planeado. En julio hacemos el repaso del repaso del repaso y también los alumnos ya están cansados, no solo nosotros. Yo tengo un cansancio ya acumulado. No es de agosto para acá. Es de todo el ciclo, de dos ciclos, donde ni siquiera puedes separar un ciclo del otro porque terminamos en finales de julio y en agosto ya estamos de regreso preparando cursos y preparando los consejos técnicos, las fases intensivas. O sea, es muy extenuante. Ni siquiera bien deja la mochila cuando ya la tienes que agarrar nuevamente. Esto hace que no descansemos y esto hace también que no rindamos igual. No les estamos dando nuestro extra porque ya no tenemos ese extra. Ustedes se lo están agotando. Entonces, pues, este video es precisamente para manifestar mi cansancio. Ya no le pido a la Secretaría de Educación porque creo que no sucede nada, no nos escuchan. No se lo pido tampoco al sindicato porque ellos firman ese calendario escolar. Ellos lo firman. Entonces, ¿qué puedo decir? Ya no se los pido tampoco a ellos. Pero ojalá, ojalá este videito le llegue a nuestro presidente, a nuestro presidente de la república. Yo creo que sería nuestra única salvación. Y hoy sí le digo, señor presidente, voltea a ver a sus maestros. Nos están acabando, nos están agotando. Y si seguimos a este ritmo, no sé cuánto le duremos. No sé cuánto vamos a soportar todo este exceso de trabajo físico y mental. Si tú, como yo, eres maestro o maestra y estás agotado y también te sientes cansado, pues, no eres tú, somos todos. Y ojalá hagan algo, ojalá hagan algo con estos famosos calendarios tan extenuantes. Y pues bueno, hoy justamente compartí un post, una imagen que decía aquí, echándole ganas, aunque ya no tenga ganas. Señor presidente, hoy le habla una maestra agotada que ya no puede más. Amigo maestro, si tú también estás en mi misma situación, coméntalo. Tal vez, tal vez, solo tal vez, podamos hacernos escuchar allá arriba, desde un escritorio donde firman nuestros calendarios escolares. No olvides suscribirte a mi canal. Y sígueme en mis redes sociales, me encuentras como Balbazacademic, en Twitter, en Instagram, y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como BalbazacademicJC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. ¡Gracias!